David Cepeda asegura que la relación con su colega Geraldine Bazán es 100% profesional y descarta que siquiera exista la posibilidad de que un romance traspase en la pantalla chica. Geraldine es una niña hermosa, encantadora. Hoy justamente estuve grabando todo el día con ella. La conozco desde hace muchos años, tengo la fortuna de conocer durante también desde hace mucho tiempo a Gabriel Soto, su exesposo, gran amigo. Hay un gran cariño, hay una gran admiración hacia ella como mujer, como actriz, como ha enfrentado todo. Le tengo un gran cariño y nada más. Las fans, qué lindo. Y es muy bonito que nos vean como pareja porque de eso se trataba la historia justamente. Hay muy buena armonía, hay mucho respeto, hay muy buena química. Aparte me encanta también porque ella es una niña sumamente social, como el grupo de la telenovela de mis compañeros, son sumamente sociales. Yo no soy tan social. Realmente soy muy afortunado de contar con este elenco. En general hay mucha armonía, no solo con Geraldine, con el resto de mis compañeros, solo que con ella grabo más. Pero, ¿acaso teme que su actual novia se moleste porque los usuarios de las redes sociales mencionan que Yagule arromance su relación con Geraldine? No, mi novia tiene claro todo. No, no. De ninguna manera, no. Y no tuvo empacho en decir cómo está viviendo Geraldine su separación de Gabriel Soto. Ella está muy bien, de verdad que ella sabe que cuenta con mi amistad y mi respeto, pero es una mujer muy fuerte, muy inteligente, con muchos valores. Creo que ella ha afrontado muy bien sin necesidad de un mayor apoyo. Ella tiene muy claro hacia dónde va y ha salido creo que muy fuerte, más fuerte de lo que ella es. Ella siempre llega muy optimista, siempre llega a trabajar, es una profesional y todavía eso le respeto muchísimo. Gracias por ver el video.